Y es que en muchos casos el sueño americano se convierte en pesadilla cuando con la distancia los intereses que unieron a una pareja cambian, marcando para siempre a la familia. Nuestro asunto de hoy, mi hijo me dejó a su mujer y regresó con nueva familia. Y para ayudarnos, recibimos a nuestros expertos, nuestro psicólogo Oscar Valdés Pérez. Bienvenido, Oscar. Gracias, Gaby. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también nuestra abogada Paola Moghermi. Pau, bienvenida. Gaby, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Al ratito regreso con ustedes. Por lo pronto, familia. Una madre decepcionada viene dispuesta a confrontar a su hijo, pues ella no comprende cómo es que quiere deshacerse de su esposa para formar otra familia. Vamos a conocer a Gloria. Ciudad de México. Coajimalpa de Morelos. Gloria, está sorprendida porque su hijo Armando regresó a México con familia nueva, sin importarle que aquí dejó a su mujer viviendo con ella. Mi hijo Armando me puede exigir que saque a Mariana de la casa. Ella lo estuvo esperando todo este tiempo ilusionada. Gloria, bienvenida. Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes. Estás en tu casa. Por favor, siéntate. Gloria, tú apoyaste en todo momento a tu hijo para que él buscara un mejor futuro para su familia. Y ahora resulta que regresa con otra familia. O sea, tiene dos. Sí, Gaby, vengo muy enojada, muy indignada, porque no puedo entender cómo mi hijo se comporta como un sinvergüenza. Cuando yo le di educación, cuando yo le di valores y ahora a él se le olvida el compromiso que dejó aquí con Mariana. No puede ser posible. Bueno, y sobre todo cuando tú le advertiste que Mariana ya era madre de dos pequeñitos, que no son tus nietos de sangre, pero que tú los adoras porque los has visto crecer. Así es, Gaby. Esos niños los conocí de cuatro y cinco añitos, se quedaron desprotegidos porque el padre los abandonó y abandonó a Mariana. Y cuando mi hijo la conoció, cuando él me la llevó a la casa, yo se lo dije, Gaby, ¿estás seguro de este compromiso? Porque yo no quiero que la hagas sufrir, que te burles de ella, no, piensa bien las cosas. Y él me dijo que estaba enamorado de ella, que él iba a ver por esos niños, que él iba a ser un padre, proveedor, protector y que él nunca iba a dejarlos. Y pues, ¿qué pasó? O sea, que no había comunicación entre ellos en todo este tiempo mientras él estuvo allá. Sí, Gaby, eso es lo que más me molesta, que todo el tiempo que él estuvo allá, les estuvo hablando por teléfono. Muy responsable mi hijo, porque sí, nunca faltó dinero. Ajá, que los mantenía, ¿no? Siempre mandó cada sábado, mandaba el dinero para que no faltara nada. Pero él siempre tuvo comunicación, hacía videollamada, hablaba con Mariana, conmigo, con los niños. Siempre les dijo que iba a regresar para que esa familia que él formó fuera una familia feliz. Por eso estoy tan enigmata. ¿Y en qué momento cambió de parecer? ¿Se le pasó el switch para el otro lado? ¿Qué onda? Pues eso es lo que no entiendo, Gaby. ¿Por qué él no afronta esa situación de su mentira? ¿Por qué él en realidad mintió? Él no habló con la verdad. Ahora viene, regresa de Estados Unidos. Él hace ocho años que me la trajo, él debió de haberlo pensado. Claro. Porque él vivió tres años aquí en la casa con nosotros y con ellos, y no puede ser posible que ya se le olvidó. Y después de esos tres años, él tomó la decisión de irse a Estados Unidos precisamente para juntar dinero, para vivir una vida mejor. Y ahora resulta que ya se le olvidó. Se le olvidó. Ahora, ¿la nueva familia sabía sobre su familia anterior o no? Pues a lo que ahorita yo estoy entendiendo, no. No. Él mintió de aquel lado y mintió de este lado. Y eso es lo que a mí me tiene muy enfadada con mi hijo, muy indignada, porque él se está comportando como un sinvergüenza. Y lo peor es que quiere que saques a Mariana y a los niños de tu casa. Sí, me está presionando para que yo la corra y yo no puedo hacer eso. Para meter a la esposa y al hijo. Exactamente. Porque, a ver, familia, él ya trae un hijo propio de allá de Estados Unidos. Ay, qué cosa. Pues vamos a conocer a Armando. Armando quiere que su mamá comprenda que él ya formó una familia nueva y su pasado ya no le interesa. Mi mamá no tiene por qué opinar. Yo voy a ir a vivir en la casa con mi familia. ¿Y la gente que sobra se tiene que ir de ahí? ¿Y la gente que sobra se tiene que ir de ahí? Armando. Bienvenido, Armando, siéntate. Gracias. ¿Cómo estás? Oye, pues, tu mamá no tiene por qué opinar, pero estamos hablando de su casa. Claro que opinas en su casa. Estamos hablando de unos niños a los que tú prometiste ser un padre para ellos, sacarlos adelante. Ella ha sido una abuela para esos niños durante los ocho años que había estado viviendo con ella y los tres anteriores que llegaron a su vida. Once años. ¿Y tú de repente, a ti se te olvidó que tú tenías tu familia acá y decidiste, ah, pues, ¿sabes qué? Pues, no sé, estoy solo. Y entonces yo voy a ser una familia acá. ¿Y luego los quieres correr? ¿Es en serio? No, es que las cosas no son así, Gaby. Entonces, ¿cómo son? Mira, yo desde que estuve aquí en México antes de irme, yo siempre, nunca les he faltado nada, siempre he sido responsable, siempre los he apoyado en ese punto. En ningún momento me he dado a la tarea de desafanarme o de decir, no me voy a hacer cargo. Yo hablé con mi mamá antes de irme, yo le dije, ¿sabes qué? Le voy a echar ganas, vamos a salir de esta, porque sabemos en la situación en la que vivimos y vamos a demostrarlo. Me voy a Estados Unidos y allá estuve solo, solo por tres años, tres años que nadie se preocupa por ti, no te preocupan por dónde quedas a dormir. Yo trabajaba, tenía tres trabajos, ¿te puedes imaginar eso? Tres trabajos, en la mañana barriamos, en la tarde... Bueno, pero eso lo hacías para darle un mejor futuro a tu familia, fue tu decisión irte a Estados Unidos a buscar un mejor futuro. Al igual que tú estabas solo allá, tu esposa estaba sola aquí. Sola me refiero a que no estaba con su pareja, ella estuvo aquí esperándote. Piensa en eso, me tengo que ir a una recomendación comercial y a un corte. Qué triste, de verdad, qué triste debe ser como madre ver que todo el amor y los valores con los que educamos a nuestros hijos no sirvieron para nada. Ver que tu propio hijo quiere deshacerse de la familia que formó un día, qué complicado, ¿eh? Fíjate, me gustó eso, me gustó eso de perdonaría para mí, perdonaría por mí, pero qué difícil, qué difícil cuando uno, así como dicen por ahí, pone todos los huevos en una canasta. Estás enamorado y piensas en un futuro con esa persona, en formar una familia y de repente de la nada te aparece con otra familia después de que tú lo has esperado. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Eh, Armando? Yo sé, yo sé que tal vez mi error fue enamorarme, yo sé que tal vez fue mi error, pero quiero que mi madre me entienda. ¿Pero que no estabas tú enamorado, hombre de Mariana? Sí, sí, estuve mucho tiempo enamorado, créame que aguanté, aguanté mucho, aguanté mucho por su amor. Enamorarse no es un error, jamás, el amor jamás va a ser un error, el error es la mentira, la traición. ¿Por qué no hablar de frente? ¿Por qué no tener los pantalones de decir, sabes qué? Y eso es lo que hice, por eso vine aquí a México. Pero viniste ya con familia y con hijo. Ni modo que los dejara allá, ¿cómo los iba a dejar yo solo? Pero yo estoy diciendo que si tú te diste cuenta que te habías enamorado de otra persona, en ese momento usted habla con la que es su esposa y le dice, sabes qué, perdóname, pero está pasando esto. No resulta que después de, tú sigues hablando y llamándoles por teléfono y los sigues manteniendo, ellos pensando que todo está perfecto, que todo está bien, porque lo que hiciste fue un engaño, montaste un teatro completito. Y de repente de la noche a la mañana, llegas y te presentas con otra familia. Y aparte, no solamente engañaste a Mariana, engañaste a tu madre y engañaste a sus niños. Así es, Gaby. Engañaste también a Erika. No. No, no. Yo no, 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 no. Erika, ¿sabía que tú eras casado? No, nunca he estado casado. Erika, ¿sabía que tú dejaste dos niños acá? Que aunque no sean tus hijos de sangre, tú decidiste que esos niños iban a ser tus hijos. Fue decisión propia. Fue mi responsabilidad hasta cierto punto. Fue, son, son, fue, no entiendo. Mire, yo mucho tiempo aguanté. La amé como no tiene una idea. Aguantaste. Y mi punto, y mi punto siempre fue, y mi objetivo siempre ha sido darles lo mejor. Yo por tres años estuve aguantando mucho tiempo. Sí, sí, hijo, pero no nada más lo material. No, hijo, porque tú la estuviste engañando. Porque hasta un día antes de llegar, le hablaste. No, no me hables de cosas materiales. Y a mí me indigna rotundamente que no tengas valor civil para afrontar lo que hiciste. Eso es una canallada. Eso no puede ser posible. Porque te burlaste de Mariana, de su sentimiento. No, no, no. Y desde la primera vez que la llevaste a la casa, te lo dije. No juegues con ella, no te burles de ella. No, yo nunca jugué con ella, no. Y tú dijiste que estabas perdidamente enamorado de Mariana. Y así fue, madre. ¿Y por qué no le hablaste entonces desde un principio? Si mi error fue enamorarme, discúlpeme, madre. Pero yo también quiero ser feliz. Sí. Yo también quiero ser feliz. A costa de la infelicidad de los demás, te voy a decir una cosa. Por favor, no engañen. Y menos cuando hay unos niños involucrados. Unos niños que han sufrido, unos niños que tu madre desde un principio te dijo, piensa bien las cosas. Porque esto no es nada más una relación de que yo termino con ella y se acabó. Aquí hay unos niños involucrados, niños a los que tú ilusionaste y tú les dijiste, porque quisiste, que a partir de ese momento tú ibas a ser su figura paterna. Y ahora resulta que de la noche a la mañana dices, ¿sabes qué? Pues, ¿qué creen? Yo ya tuve, ya tuve un hijo. Entonces, pues ya no quiero nada con ellos porque para ti son desechables. Entonces, ni siquiera tampoco tienes los pantalones para tú ver la cara. Mamá, ¿sabes qué? Hazme el favor y córrelos. Yo no estoy de acuerdo, Gaby, no lo voy a hacer. Yo no voy a correr a Mariana y a sus hijos de mi casa porque tú crees que ellos son como unos animales de la cosa que yo. Y todavía tienes el cinismo de decir, es que mi mamá no puede opinar y yo llego a vivir a mi casa con mi familia y los que sobran se tienen que salir porque fueron tus palabras, señor. No es tu casa. No es tu casa. Te dieron la recomendación comercial y un corto. No es tu casa. Miren, en la vida nunca hay que ser malagradecidos ni traicionar a quien te brindó su amor, su confianza y sobre todo su apoyo, ¿eh? Esa persona que ha creído en ti como nadie lo había hecho. ¿Crees que es posible que seas un sinvergüenza, no te callas de la boca? ¿Cómo es posible que te estés burlando de los sentimientos de Mariana? No, mi hijito, yo te di una educación y te dije claramente que la respetarás. No, está muy mal, mamá. Sí, yo con el niño no tengo nada. No, mi hijito, usted me respeta. Lo siento usted a Mariana. No, usted se calla la boca y me escucha primero. No, esa casa es mía. No me interesa. La casa me la dejó mi papá a mí. Ni respeta a la esposa, ni respeta a los niños, ni respeta a la madre. Hágame usted el favor. Ya lo vieron, lo vieron. Y te voy a decir una cosa. De verdad, hermano, o te comportas o te voy a tener que pedir que te retires. Porque yo aquí no voy a tolerar que le faltes el respeto ni a tu madre ni a Mariana. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Sí? Ok. Mariana, por favor, vente para acá. Hola, Mariana. Hola. Buenas tardes. Bienvenida, Mariana. Hola. Por favor, siéntate, estás en tu casa. Mariana. Te deja este señor en casa de tu suegra, con tus hijos. Porque se va a Estados Unidos buscando un mejor futuro para su familia, que son ustedes. Sí. Y ahora resulta que regresa. ¿Qué te dijo? Yo quisiera saber, ahora que regresó, ¿qué te dijo? Gracias. Y, ojo, antes de que llegara, de que regresara, ¿te había siquiera dado...? Nunca me menciona nada. ¿Nada? Nunca me dijo nada. Yo estoy muy molesta. Todo estaba perfecto. Todo estaba muy bien. Él me llamaba todos los días, me llamaba a las noches. Él cree que porque me mandaba dinero o porque agarraba y me llamaba por teléfono, él ya cumplía. Y en realidad las cosas no son así. Sí nos mandaba dinero, sí le echamos ganas con mi suegra. ¿Cuándo te faltó algo? Cállate. ¿Cuándo les faltó algo? Cállate si no quieres que te diga las cosas. ¿Cuándo les faltó algo? ¿Cómo? Qué horror. ¿Cuándo les faltó algo? Él nunca me faltó nada, siempre me llevó, siempre me dio dinero, siempre estuvo al pendiente, pusimos la tienda, le echamos ganas, todo estuvo muy bien. Él me llamaba, él cree que porque no tenía relaciones sexuales conmigo, ¿por qué? Porque como estaba allá en Estados Unidos, él no tenía una relación, no tenía una obligación, no tenía una responsabilidad. Porque cuando él vino y habló conmigo y me dijo que esto se había exterminado, ¿sí? O sea, le rompió la vida a mis hijos. ¿Cómo es posible que, o sea, desde chiquitillos, ellos han convivido con él? Él los sacaba al parque a pasear, los tres años que estuvimos viviendo juntos. Lo ven como a su padre. Le dicen papá, le marcan por teléfono, todos los días hablan por teléfono. Ahora, ¿qué les digo? ¿Me tengo que salir de aquí porque tu papá ya no los quiere? Yo ya tengo un hijo. ¿Qué les digo? Sí, sí tienes un hijo porque pensaste que no. Yo ya tengo un hijo, debes de entender eso. Pensaste que por qué no estabas saliendo. Perdón. Yo ya tengo un hijo. Armando, tú no tienes un hijo, tienes tres, mijo. ¿Oíste? Tres. ¿Qué te dicen papá? Porque son mis hijos, ¿cómo es posible que hayas tenido tanta vergüenza de romper ese corazón a ellos, a mí, a tu madre? A ver, dime, ¿cuándo te preocupaste por mí allá? Y tú como sabes, yo también he estado sola, he tenido la oportunidad, me han ofrecido en la tienda casa, dinero, alhajas, y nunca me he ido, nunca te he faltado al respeto, siempre me conforté. Ahí está tu madre, ahí está mi suegra, yo he estado con ella siempre, yo no te he engañado, no te he faltado al respeto. Cállate, porque destruiste a mis hijos, ¿cómo es posible? ¿Eh? Me han destruido la vida. Mira cómo te pones. ¿Cómo no me voy a poner así? Sí, 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 yo te hiciste daño. ¿Qué daño? ¿Qué daño me estás haciendo a mí? ¿Qué daño? ¿Qué daño? ¿Qué daño tú nos estás haciendo trayendo otra familia, trayendo otra mujer? La mujer no tiene nada que ver. Tú no sabes lo que yo pasé allá. Sí, sí, lo sé. Tú no sabes lo que yo pasé allá. Lo mismo que yo. Soledad, calentura, ¿qué? Yo también. Tú me estás diciendo. Yo también soy mujer, yo también necesito. ¿Cuántas veces te pasaron con nadie? A ver, a ver, yo te voy a decir una cosa. No solo te basta con pensar que la esposa es desechable, sino que tú me estás... ¿Qué me estás diciendo, mamá? ¿Qué nos está diciendo? No, tú, Armando. Tres hijos y me dices, no, ya no. ¿Cómo ya no? ¿No está escuchando lo que nos está diciendo? Escúchame tú a mí. Escúchame tú a mí, porque las únicas palabras que están retumbando en mi cabeza es, ahora no, ahora tengo uno mío. Pues ni que fuéramos un juguente. Señor, te voy a decir una cosa. Padre no es el que engendra, es el que cría. Y tú decidiste criar a esos niños. Tú decidiste. Fue decisión tuya. Ahorita la estoy escuchando. ¿Cuántos van a la tienda y le ofrecen cosas? A ver, dígame. ¿Qué tan seguro es tu? A ver, dime, madre, ¿qué tan seguro es todo lo que me hicieron? Yo estuve ahí. No, no creo que siempre usted haya estado ahí. Usted no sabe lo que es la soledad, madre. Yo estuve tres años solo allá. Trabajamos la tienda las dos. Mira, mi hijo, ¿quién pensiera cosas? ¿Cuánto fuimos del departamento para que llegaras? Ponerle piso, preguntarte por las llamadas telefónicas, decirte, ¿qué piso quieres, mi amor? El que los niños quieran. Vayan y elija, vayan a tal lugar. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para que ahorita vengas y me digas que me tengo que ir? ¿Cómo me voy a ir? ¿Qué es lo único que se hace? ¿Qué es lo único que he hecho todos estos años? A ver, tú dime, ¿cómo esos años los escogiste con ellos? Mariana, Mariana. ¿Cómo te puedo apostar que salías conmigo? Mariana, no he salido con nadie. También no me digas, yo no soy una cualquiera. Me lo estás diciendo. Discúlpenme, dígame. A mí me vale lo que él quiera, sinceramente. ¿Qué quieres tú? Yo quiero seguir en la tienda, quiero seguir con mi suegra, porque nosotros ya hablamos, ella habló conmigo, quedamos de que yo le pregunté que si yo me tenía que ir, y ella me dice que yo no me vaya, que son sus nietos. Te voy a decir eso, justo ahí quería llegar. Que este señor diga a misa, para ella, esos niños son sus nietos. Escúchale, para ella tú eres su nuera y esos niños son sus nietos. Y eso no va a dejar de ser así, ¿ok? Ella es como mi hija, Gaby. Siempre estuvo ahí. Esto para mí, porque si él regresa a la casa... Y él eso no lo ve, él no estuvo aquí. Me fui por ustedes, madre. Me fui por ustedes para cuidarlos. Pero sí, pasan en todas las familias, pasan cosas difíciles en el día a día. Y tú no estuviste. Y nosotras sí estuvimos apoyándonos. Pero, ¿qué crees? Tú estabas... Ay, te sentías tan solo. Que te voy a decir una cosa. Pues hubieras andado de cama en cama, mijo. Hay mujeres que se alquilan para eso. Hay mujeres que vas a decir, tu necesidad era acostarte con alguien. Y todavía tienes la desfachatez de señalar a Mariana, estás sugiriendo que te puso el cuerno cuando Mariana, si algo ha hecho es respetarte a ti, respetar la casa de tu madre y respetar a tu madre, por favor. Sí. Cosa que tú no has hecho. Yo lo hice. No, no has hecho. Mi único error fue enamorarme. Mi único error fue enamorarme. Y tu error fue ser un mentido. Bueno, ¿sabes qué? A ver, ¿qué piensa Erika? ¿Qué dice? Le dijiste que era tu empleada. Para que sepas que tú dices que tú único error ha sido enamorarse de ella. O sea, vamos a esperar a ver qué dice. Me voy a una recomendación comercial y un corte. Ah, pero regresando la traigo aquí. Ah, ¿cómo de que no? Miren, no tiene nada de malo el rehacer tu vida con alguien más. Ya se los dije. Lo malo es que juegues con ambas parejas y les hagas creer en un amor que no existe. No existe. No. El que está mal eres tú. Tú eres el que está mal. Tú eres el que está mal. No, rama, no te voy a ir. 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 Esa casa es mía. Los niños son mías. Esa casa es mía. No, no es mía. Esa casa me la dejó mi papá. No es tu casa a nombre de tu mamá. Mica, a mí te vales a mí. Tú no eres nada de mí. Tú no eres nada de mí. Sí, qué bueno. Qué bueno. Yo no sé, madre. Yo no sé cómo le vamos a hacer, pero yo no la quiero en la casa. Yo no la quiero en la casa. Es más, yo no le dije. Yo no la quiero en la casa. Yo voy a meter a mi familia y ahí se va a quedar. Realmente lamentable. Lamentable lo que pasó aquí en este foro, en el corte. Pues sí, una disculpa, pero pues uno es humano también. Y la verdad es que yo no puedo permitir tampoco que siga ofendiendo así a su madre y a su esposa. Y la única manera con la que pude callarlo, pues sí. ¿Qué hago? Y a su otra esposa también. Y te voy a decir una cosa. Te lo dije antes de irme a corte y te lo voy a cumplir. Aquí yo tengo a Erika. Y vamos a ver qué dice cuando se entere de todo. Erika. Hola, Erika. Qué lástima que tenga que conocerte en esta circunstancia, pero creo que tú estás en todo el derecho de saber con la fichita con la que te casaste. Y no es que yo quiera meter cizaña. Pero ¿cuál es tu reacción después de escuchar? El error, el único error en mi vida fue enamorarme. O sea, enamorarse de ti es un error, según él. Ahora te tiene viviendo en la casa de sus tíos como si fueras la amante. Yo estoy muy enojada y muy triste porque él me dijo que me quería y que me amaba. Hace dos años yo llegué a los Estados Unidos y ahí fue donde a él lo conocí. Recientemente nos cruzamos y me enamoró. En ningún momento me había comentado que tenía algo que ver con la muchacha. Ni siquiera... Familia. Ajá, me había dicho que tenía comunicación con su mamá por la tienda que habían tenido. Ok. Pero en ningún momento me había comentado que él vivía en su casa. Y cuando él todas las noches le hablaba a su mujer y a sus hijos, ¿dónde estabas tú? Yo estaba en mi casa. Él me decía que a veces no llegaba a dormir. Él no llegaba a dormir, yo lo esperaba. Pero me decía, ¿sabes qué? No voy a llegar a dormir. Y yo decía, ok, está bien. Con razón me engañabas y me decías que no llegabas a la casa. Yo te amo. No me amas porque me engañaste en todo este tiempo y nunca me dijiste la verdad sobre ella. Te voy a decir una cosa. Él tiene dos hijos más. Que si bien no son hijos biológicos, ¿ok? Él desde chiquitos, esos niños, decidió, él solito, ser un padre para esos niños. Exacto. ¿Tú te imaginas en qué posición puso a su madre en el momento que llega y le dice, ¿sabes qué? Yo ya tengo mi familia y tengo mi hijo. Entonces, ojo, fueron sus hijos todo este tiempo porque aún estando contigo y teniendo a su hijo, él seguía hablándoles todas las noches a sus hijos, mandándoles dinero y todo. Y de repente llega a México y le dice a su madre, pues, ¿sabes qué? Yo vengo con mi familia. ¡Córrelos! ¡Córrelos! Es algo muy injusto. Él a mí nunca me había comentado nada sobre ella. Me había dicho que ella tenía comunicación con su madre nada más por lo de la tienda, pero nunca me había comentado que hacías llamadas con ellos. Ni siquiera me había dicho que la chava tenía dos niños. Ellos no tienen la culpa, ¿eh? Y que en ningún momento, en ningún momento les habló de ti, ¿eh? En ningún momento le dijo, oye, ¿sabes qué, Mariana? Perdón, pero esto ya no está funcionando. Se acabó el amor. Lo que tú quieras, mandes. Nunca terminó la relación con ella hasta ahora que llega a México. Y ahora entiendo por qué siempre que te decía que nos fuéramos a México me decías que no. Habían pasado varias cosas en mi trabajo y los deportaron y le quitaron a sus hijos. Y yo le dije a él, le dije, no quiero que pase lo mismo con mi hijo. Le dije, vámonos para México. No tenía pensado regresar a México, señora, ¿eh? Él tenía pensado vivir toda su vida en Estados Unidos conmigo. Y yo le dije, vámonos para México. Y mira con qué me vengo a encontrar. Sí, porque quería seguir tapando su mentira. No, yo, no. Eso no pensaba la verdad. Ella es mi familia, ella es mi familia. ¿Por qué no le dijiste la verdad de mento? A ti... Perdón. ¿Por qué no me dijiste a mí la verdad? Yo siendo tú, Erika, sinceramente, al ver este comportamiento, híjole, qué miedo. Imagínate que el día de mañana él se encuentre a otra y se vuelva a enamorar y entonces diga, es que ya tú no eres mi familia. Porque ahora mi familia es ella. Lo mismo que le está haciendo a Mariana. Para mí se me hace muy injusto lo que él está haciendo. Porque yo no pienso sacar a ella de su casa. Ni siquiera me pienso ir a vivir a su casa, señora. Y mira, Erika, yo te voy a decir algo. Yo no tengo nada en contra tuya y mucho menos de mi nieto. Porque tan nieto es él como mis dos nietos. Los tres son mis nietos. Quiero que quede claro. Y yo voy a hacer los arreglos pertinentes para que ellos estén seguros en esa casa. Los tres nietos. Pero si ese no es el plan, mamá. No me interesa lo que tú dices. Se me va. Se me va la casa es mía. No sé nada. Basta porque ya hiciste el ridículo suficiente. Basta ya. Te dije que a tu mamá la respetas. Y a estas dos mujeres también. A mí nunca me lo he dicho. Siéntate, por favor. Siéntate, por favor. Nunca supe que tenía otra familia ni que estaba con alguien más. A ver, ustedes son dos víctimas aquí. Yo no tengo ni siquiera sabía ni que ir. Quiero que escuchen, por favor, a mis especialistas. Sobre todo tú. Quiero que escuches a mi abogado. Ay, ¿con quién empiezo? ¿Con quién empiezo? Vamos a empezar primero con el ciclo. Bien. Me preocupa los niños. Sinceramente. Ahí él tuvo un vínculo afectivo con los dos primeros niños. Independientemente que sean o no biológicos, la apertura de los niños fue inmediata. Buscan una figura paterna, buscan la atención, buscan el cuidado, buscan un apego. Claro. Ahora esta situación también se extiende a otro sistema, uno biológico. Ahora es padre realmente biológica, mente de un niño, ¿no? Busca la misma situación que los dos niños anteriores. Los niños no distinguen, o sea, los niños no están viendo si son hijos biológicos o no. Para esos niños, este hombre es su padre. Y lo fue hasta hace unos días que él llegó a México. Digo, para ellos lo sigue siendo, pero él en ningún momento dejó de ser un padre para esos niños, más que ahora resulta que quieren que los corran y que ahora resulta que ya no son sus hijos. Claro, con los sentimientos nunca se juegan y con las conductas y con nada de lo que lleve a una mala información tanto de los padres como de los hijos. Y si los dos adquirieron esa responsabilidad y más él, la tiene que hacer en dos sistemas ahora. Ok. Pero y si no quiere, no se puede obligar, señor. Pero ¿qué podemos hacer con los niños? Porque, te reitero, es lo que a mí me preocupa. ¿Te puedo encargar que, por favor, estés pendiente de esos niños, del bienestar psicológico y emocional de ellos? Claro que sí. Gracias. Y también, ¿por qué, pues? Tienen que saber que tienen otro hermano y tu hijo tiene que saber que tiene dos hermanos y que tienen que saber que tienen una abuela que los ama a los tres con todo su corazón. Y que, tal como ella lo dijo, para ella los tres son igualmente sus nietos. Yo venía muy emocionada porque quería que la señora conociera a mi hijo. Mi hijo se llama Doria y tiene un año. Y el día que ella quiera ir a visitarlo, las puertas están muy abiertas para usted. Yo vivo en la casa de su tío, de él, pero yo no me voy a quedar ya en su casa. Me voy a ir de ahí y me voy a ir a vivir con mis papás. Yo ya no tolero todo esto, ni siquiera todas sus mentiras que... Pero ojo, él se tiene que hacer responsable de tu hijo. Esa responsabilidad si no se la quites porque tu hijo tiene todo el derecho de que su padre se haga responsable. ¿Ok? Y para eso tengo que mi abogado. Que tú nos dirás cómo vamos a proceder con este señor, por no decirle otra palabra, que aparte anda amenazando a la mamá diciéndole que esa es su casa cuando no lo hace. Claro que sí. Quiero decirte, Armando, que tú no puedes correr a nadie de la casa y menos si te encuentras en un vínculo jurídico como lo es el concubinato o el matrimonio con Mariana. Así que tú no tienes ningún derecho de hacer sobre eso. Si lo haces, se llamaría despojo, te vas a la cárcel por hasta cuatro años. ¿Ok? En segundo lugar, quiero dejar algo en claro. Tú, Mariana, tienes el derecho a percibir un pago de alimentos por parte de él. O sea, que tú puedes pedir que él te dé una pensión alimenticia para ti. ¿Y me tengo que ir de la casa? No, claro que no. No, señor, porque está muy equivocado. Ese es el típico caso, perdón para que nos entiendan bien casita, que su papá le dijo, ¿sabes qué, mijo? Esta casa va a ser para ti. Pero, perdón, legalmente la casa sigue siendo de su madre, porque doña Gloria sigue aquí, vivita y coleando, y no tiene pensado irse para ninguna parte. Entonces, señor, esa casa no es suya, esa casa es su mamá. Continuando. Claro que sí. Y bueno, y en tercer lugar, quiero dejar algo en claro. Yo no sé si tú te casaste con Erika en Estados Unidos, no lo sé, pero si sí lo hiciste, aquí en México no es válido el matrimonio hasta que no se homologue la sentencia, así que podría decirse que lo que tú hiciste es adulterio y ella también tiene derecho a pedir compensación por eso. Erika, ¿se casaron o no? Nada más nos contamos. De la que te salvaste, mi reina, ¿eh? De la que te salvaste. Ok, no se casó. Pero si tuvo una relación extramarital, digamos. Claro que sí. Y ella tiene derecho a pedir una compensación por el adulterio que él hizo. Y también tienes la obligación de pagarle alimentos tanto a ella también como a su hijo. Exactamente. Exactamente. Muchísimas gracias, Pau. Claro que sí. ¿Te quedó claro? Nomás dime, mamá, ¿la vas a preferir a ella? ¿Te quedó claro? ¿La vas a preferir a ella? Yo voy a hacer ¿La vas a preferir a ella y me regreso a Estados Unidos? ¿La vas a preferir a ella y me regreso a Estados Unidos? ¿Me regreso a Estados Unidos? ¿Me regreso a ella? ¿No vuelves a saber de mí? Yo no voy a perder. No vas a volver a saber de mí. No vas a volver a saber de mí. No lo voy a permitir. No vas a volver a saber de mí. Y hazle como quieras. Y una vez te lo advierto, eh. No lo voy a permitir. Y una vez te lo advierto. ¿Y a dónde te vas a ir? Vete donde quieras. ¿A dónde te vas a ir? Porque ya te está diciendo, Erika, que no te puedes regresar a Estados Unidos. ¿No te puedes regresar porque te deportaron ya? ¿Ya no te puedes regresar? ¿Ves? Ni siquiera te puedo decir. Es lo único que ocasionaste. ¿Por qué tantas mentiras? ¿Por qué fuiste así con nosotros? ¿Por qué nos hiciste esto? Ahora, ¿más daño a otro bebé? ¿A otra mujer? O sea, no te basta con lo que nos hiciste. Yo solamente les voy a pedir una cosa y quiero rescatar lo bueno de todo lo malo que pasó aquí. Mi suegra. Pues sí, tu suegra. Pero que ustedes también están claras que tienen unos niños que son hermanitos. y que lo que quiero es que lo que ustedes le transmitan y le fomenten a esos niños es el amor por sus hermanos, el amor por su abuela que tanto los ama. Y también rescato que por primera vez tengo aquí un par de mujeres. ¡Vaya, por fin! Que nos están peleando por un hombre que nos están culpando mutuamente. Pues ella no tiene la culpa al mentiroso ser. Por eso. Por eso. El débito menos. ¿Qué ejemplo nos están dando estas dos mujeres el día de hoy aquí? Y a usted, señora, gracias. Ningún problema. Gracias a usted, Gaby, por ayudarnos. Por ser tan cabal, por ser una mujer que lo único que quiere es el bienestar de sus nietos y también de sus mueras. Porque, doña Gloria, como te dijo, ni te tienes que ir de la casa y tampoco ya espera que tú te... ni pretende, más bien, que te quedes sola toda la vida ni que te quedes con ella toda la vida. Si tú te enamoras, tú eres libre de hacer nuevamente a tu vida. Sí, exacto. De ilusionarte. Mucho más vida porque siempre lo he estado esperando. He estado... Por eso. Pero ya eres libre, mamacita. Porque sé que... Ya no tienes nada más que esperar. Me decía que iba a volver y yo seguía enamorada. Eso se acabó. Se acabó. ¿OK? Pero puedes rehacer tu vida. Eres fuerte, eres mujer y eres muy valiosa. Y lo mismo te digo a ti, Erika. Lo mismo te digo a ti. Doña Gloria, perdón. Muchas gracias, Gaby. ¿Qué piensas hacer con...? Algún día rectificará. Pues sí, ya es. Y espero en Dios que madure y que quiera a sus tres hijos porque él fue el que adoptó el compromiso y son sus hijos los tres. Exactamente. Y así como yo siento este cariño tan grande por ellos, él también lo va a sentir un día. Usted esté tranquila de que usted hizo lo que tenía que hacer y usted le enseñó unos valores y unos principios. Que él haya decidido pasárselos por el arco del triunfo, muy su problema. Claro. La vida te seguirá dando de golpes, mijo, hasta que aprendas. Pero que algo te quede claro y que le quede claro a ustedes también. Nadie, absolutamente nadie, puede construir su felicidad sobre la infelicidad de los demás. Con esto me despido. Bye-bye. Gracias. Gracias. Que Dios la bendiga.